¿Por qué no ponemos una de ellas aquí en el quechel? Ah, esto es todo loco suyo, mujer. Venga, venga. Usted es la señora emocionada. Venga, venga, venga. Pero piquelo, ¿verdad? Quieta, quieta. Hágase aquí detrás y él va a batir. Es aquí, es aquí. Es acá. Ahí. Pero te tienes que agachar. Es que el bate está muy pequeño. Espérate, espérate. Extrae, extrae dos. No, pero el tercero sí va. Así es, señora. Listo. Ahora tú y yo bateo y vamos hablando. Ven, hay una cosa. Es verdad que la primera vez que escuchaste a Celia Cruz, pensaste que era un hombre. Nosotros, cubanos, no teníamos referencia a la música que salía afuera. Y una vez, en el radiosito que mi papá compró, escuché a través de las emisoras de afuera a esta mujer cantando. Y le pregunté a mi papá que quién era el viejo que estaba cantando. Se echó a reír y dijo, no, es un viejo, es una vieja. Y así fue que conocí a Celia. Muy buena. Espectacular. Espectacular. Muy buena persona. Ella era espectacular, la reina. Bueno, vamos a hacer una vaina. Me va a tirar esto. A mí también. La diferencia es que yo te la estoy poniendo fácil. Ah, no, sí, ya, sí. No, yo a mí también me pasó en un bar. Conocí una pelada que hablaba como un hombre. Ah, sí. No fue fácil en la noche. No fue fácil. ¿Cómo? Todo igual. Hablando de Cuba, ¿cómo ves a Cuba hoy en día? A Cuba lo veo siempre, casi siempre igual. Es una isla agobiada por necesidades, por carencias y todas esas cosas. Y tuvimos que crecer teniendo las poquitas cosas que teníamos. O sea, desde referencia, como te estoy hablando, de la música, hasta carencia de poder tener un bate, una pelota. ¿Tú sabes cómo jugamos nosotros pelotas? No, no sé cómo jugaban ustedes pelotas. Ah, te voy a decir. No teníamos pelotas. ¿Ah, no? Cogíamos un... Cogíamos... Ah, ok, ok. Sí. Ah, espérate. Me asombré, pero la entendí. Ah. Cogíamos un palo de escoba, le picamos un pedacito, un pedacito, le jugábamos al taco. El taco era lo que tirábamos y bateábamos con el palo de escoba. Y eso era parte del... Y se llamaba el taco. O sea, si había una pelota alguna vez, jugábamos la pelota y con la mano, a la mano. Así. Dale, dale, tíralo. Pero ojo pues que te puedo... Así. No, es mejor el juego que yo digo. Es mejor el juego que yo digo. ¿Y quieres regresar a Cuba? Siempre quiero regresar. Si vas a Cuba, ¿qué serían los primeros? Ahora batea tú. No, ya yo he ido a Cuba. Ya he ido a Cuba tres veces y fui. Aquí tenemos un regazlo. Si tumbas esa, te doy un regazo. Y hace el intento con la mano, a ver, que tú fuiste pitcher. Tírala, ¿sigues capaz de tumbarla con la mano? Con la mano, ya. A ver. Bien, bien. Te ganaste una belleza de regazlo. Señora, ¿qué es ahí? Que usted está actuando muy bien. ¿Qué es ahí? ¿Qué actuación? Gracias. A ver, te da un aplauso para ella. ¿Que se te perdió la billetera? Oh, sí. ¿Y le rezaste a quién? A San Aparicio. A San Aparicio. ¿Se te perdió la billetera? Sí. ¿Y qué hiciste? No, había una amiga en la casa y habíamos buscado en el sofá donde se perdió. Y entonces ella dijo, no, mi esposo, tú sabes, el esposo de ella que siempre se le olvida algo. Siempre está en lo mismo. Y cada vez que se nos pierde rezamos a San Aparicio. Y entonces empezó, no, sí, a San Aparicio. Y nada más que dijo San Aparicio, pum, apareció en el mismo sofá. O sea, dijo San Aparicio y la cosa es Aparicio. Aparicio. Ya saben, ya saben. Vamos a hacer esto para ti.